Tras la muerte de Jenny, la diva de la banda, varias versiones han circulado. Una de ellas tiene que ver con el avión en el que viajó por última vez. La empresa propietaria de la aeronave estaba siendo investigada. Resulta que es propiedad de un polémico personaje involucrado en presuntas actividades ilegales. Esas actividades implican alteración de bitácoras y relación de pasajeros del avión. La compañía es propiedad de un empresario aeronáutico conocido como Ed Núñez. La empresa tiene sede en Nevada y se dedica a la compra y venta de aviones, así como a la renta de vuelos charter. Uno de sus clientes más famosos pudo haber sido el hijo de Muammar Gaddafi. Las personas que fueron acusadas de intentar ingresar ilegalmente al hijo de Gaddafi a México alquilaron servicios de Núñez. El plan fue descubierto y Sadie Gaddafi no pudo entrar clandestinamente a nuestro país. La DEA también investigaba a esta compañía. En 2010, la agencia antidrogas de Estados Unidos decomisó un avión a la empresa Starwood Management, pues tenía sospechas de que ésta se dedicaba al trasiego de drogas. Lo cierto es que esta compañía con sede en Nevada ofrecía cierto grado de discrecionalidad a sus clientes. Discrecionalidad que suena comprometedora, sobre todo si se toma en cuenta que Jenny Rivera había tenido problemas con la justicia. Rivera fue detenida en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en mayo de 2009. La policía encontró en su equipaje más de 50 mil dólares que no fueron declarados. Jenny dijo entonces que eran producto de su trabajo y no de actividades ilegales. Declaró que se trataba de la ganancia de uno de sus conciertos, por lo que pagó una multa y quedó en libertad. A partir de entonces, Jenny Rivera prefirió los vuelos charter. No solo significaban mayor independencia, sino mucha más discreción. Las autoridades tendrán que tender varias líneas de investigación. La primera radicaría en conocer los certificados de seguridad que tenía la empresa Starwood Management. El Airjet en el que viajaba la cantante tuvo más de 12 propietarios antes y el antecedente de un accidente. La segunda línea de investigación tendrá que recaer en una empresa llamada Rodatz Financial Group. Se trata de la propietaria de la aeronáutica dueña del avión. Una empresa que tiene problemas con acreedores y que se ha declarado en quiebra. Habrá que revisar cómo eso pudo afectar el mantenimiento de sus aviones. Por otro lado, tendrá que investigarse si el vuelo se dio con todas las autorizaciones de la ley. Los antecedentes de Ed Núñez revelan que es una persona con experiencia en vuelos clandestinos. Por si fuera poco, el avión siniestrado tenía 43 años de servicio y relación con actividades ilícitas. Pero una es la versión de la aeronave y otra muy distinta, la gente cercana a la diva de la banda y su pasado. En el año 2000, Jenny Rivera estaba casada con Juan López, padre de sus hijos. La pareja se separó en 2003 y en 2007, López fue enviado a prisión acusado de tráfico de drogas. Jenny conoció a Juan desde 1995 cuando se hicieron novios. Diez años después, López también fue acusado de tráfico de migrantes. Estuvo tres años en prisión en California y ahí la cantante lo visitaba. No fue la única vez que el nombre de Jenny Rivera se relacionó con un pariente ligado a actividades ilegales. En 2010, se supo que uno de sus sobrinos fue encarcelado y acusado de intentar introducir drogas a los Estados Unidos. El joven aceptó los cargos y pagó más de 60 mil dólares que hasta hoy se presume fueron depositados por la cantante. De ahí que al momento de su muerte, se especulara que la diva de la banda no había muerto por un accidente, sino víctima de atentado. La familia ha desmentido los rumores. Mientras tanto, la DEA sigue investigando al dueño de la aeronave que dejó sin vida a la diva de la banda. ¡Gracias!